Nosotros no guerreamos, aplastamos, Soul Calibur es el espectáculo número uno, aquí y en todas partes. Yo tenía una morenita que decía que me querías, era preciosa y bonita y esa era la vida mía. Yo tenía una morenita que decía que me querías, era preciosa y bonita y esa era la vida mía. Música Pasó como yo la amaba, y yo a ella le daba todo, y cuando más la adoraba, se marco y me dejó todo. Música Lloré, lloré, lloré por esa mujer, lloré, lloré, lloré por ese querer. Música Hoy te lloro como un niño, adiós morenita mía, de nada siempre el cariño y el amor que te tenía. Música Hoy te lloro como un niño, adiós morenita mía, de nada siempre el cariño y el amor que te tenía. Música Lloré, 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 lloré por esa mujer, lloré, lloré, lloré por ese querer. Música Lloré, 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 lloré por esa mujer, lloré, 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 lloré por ese querer. Música Lloré, 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 lloré por esa mujer, lloré, lloré, lloré por ese querer. Música Lloré, 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 lloré por esa mujer.